¡Suscríbete al canal! 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 antes de niños en que juego de tu infancia extrañas juego de consola ninguno porque en esos años yo no tenía consola propia en lo único que jugaba eran maquinitas no jugaba mortal kombat de king of fighters de fútbol creo que de los simpsons de dragon ball mario todo ese tipo de juegos de maquinitas jugaba extraño alguno bueno más bien extraño esos tiempos en los juegos en sino cuál es la mejor consola que has usado simplemente usado la playstation 3 la sbox y tuve una bueno no tuve una pero jugué en una hace tiempo que no recuerdo cuál era así que pues quién sabe responde alguna es bueno ya están saludos para dios al azar y vamos a echarnos la última porque creo que todavía hay tiempo no ya no hay tiempo bueno pandilla espero como siempre que este gameplay y este vídeo y este preguntas y respuestas a ese usuario eso sí lo fue ya saben que pueden dejar un like yo me despido cuídense mucho adiós no no no